ni siquiera saben que están siendo filmados por una cámara oculta cada uno de estos héroes hizo algo que le gustaría esconder de las miradas indiscretas pero no tuvieron suerte porque los testigos filmaron todo lo que sucedió y lo publicaron en internet y es que cuántas cosas divertidas se pueden ver inesperadamente vale la pena echar un vistazo más de cerca a las cámaras de seguridad instaladas en la oficina el bar o la entrada de la casa por eso hoy verás seis momentos más ridículos captados por las cámaras el auto derribó la valla y voló a la piscina a toda velocidad el dueño corrió tras él pero ya no pudo hacer nada para salvar la valla y el auto parece que el ciudadano estaba teniendo un gran día hoy y escuchando música con auriculares baila con los ojos cerrados de eso se aprovechó la acosadora porque no dejar que la persona esté solo por conseguir algunos me gusta estas bandas las destruyeron una hermosa escultura de arena en un icónico restaurante hawaiano me imagino que tuvieron que ser castigadas duramente por eso espero porque lo ajeno se respeta el mal tiempo provocó una fuerte formación de hielo en la pista además gire conduzca muy duro no importa lo mucho que los conductores de los camiones en movimiento intenten mantener el control los autos comienzan a girar esto ya no es tráfico rodado sin una especie de patinaje artístico el camionero distraído se metió en serios problemas en las calles de la ciudad con tráfico denso estos conductores deben estar especialmente atentos y cuidadosos y éste no calculó y casi entra en la vuelta con su cuerpo tiró del lado izquierdo del sedán que iba hacia él lo enganchó y lo arrastró le hicieron señas pero incluso entonces no entendió lo que había hecho no entendió lo que había hecho no entendió lo que había hecho